La palabra la señora diputada Sofía Van Brilla. Muchas gracias, Presidente. Antes que nada quiero agradecer al Presidente de la Nación por permitirnos dar este debate tan postergado. Hacía mucho tiempo que un tema no generaba tantas diferencias al interior de los partidos. Y más llamativamente, que una a personas que ideológicamente se encuentran en veredas opuestas. Esta circunstancia histórica nos desafía a estar por encima de las creencias, de las ideologías, de los prejuicios. Y como representantes del pueblo de la Nación, debemos trabajar todos juntos en alcanzar una propuesta superadora al sí y al no. Estoy a favor de la vida y desde el comienzo del debate decidí escuchar todas las posiciones, porque nuestro rol como diputados nacionales tiene que estar sobre cuestiones personales. En estos meses de debate intercambiamos mucha información, pero no logramos alcanzar una respuesta que amalgamara las demandas que la sociedad está reclamando. Pasaron 700 expositores, 350 a favor, 350 en contra. La mitad a favor del sí, la mitad a favor del no. Y entonces, no vamos a lograr la propuesta superadora si anteponemos argumentos religiosos, morales, científicos, culturales. Estos argumentos, de un lado y del otro, son todos válidos y personales. Las diferencias han quedado más que claras. Y no nos vamos a poner de acuerdo, porque justamente son eso, diferencias. Entonces, les propongo que busquemos las coincidencias. Todos valoramos la vida humana. Nadie quiere que haya abortos. Todos debemos velar por la vida del niño por nacer y cuidar la vida de la mujer embarazada. Todos acordamos que hay que trabajar en la educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados. Y todos reconocemos que tenemos un problema de salud pública. Aún más, todos sabemos que la educación es el camino. Entonces, sobre estas coincidencias, trabajemos juntos, de un lado del recinto y del otro. Los de pañuelo verde y los de pañuelo celeste. Tenemos un problema de salud pública. Es innegable. Cada año, miles de mujeres toman la decisión más difícil de su vida. Interrumpir un embarazo. Las causas de las más diversas han quedado expuestas en estos meses de debate. Todos tenemos madres, hermanas, hijas. La mitad de los argentinos somos mujeres. Sabemos que la decisión más difícil y desesperada que puede tomar una mujer en toda su vida es decidir terminar con un embarazo. Y casi tan difícil como eso es tomar tamaña decisión en la oscuridad, el miedo, la soledad, la ilegalidad. Señor Presidente, ¿cómo vamos a salvar las dos vidas si mantenemos en la clandestinidad a estas mujeres? Si no tenemos la oportunidad de intervenir en semejante momento para decirles a esas mujeres que no están solas, que hay alternativas y que decidan lo que decidan, vamos a estar para acompañarlas. A esta altura no nos vamos a poner de acuerdo con cuántas mujeres mueren por año. Y la verdad no importa. Ni una sola mujer tiene que morir por tomar la decisión más difícil de su vida. Y ni quedar con secuelas a causa de ello. Entonces les pido, por favor, que no deshumanicemos semejante decisión. Como si la mujer fuera un extraño que arrebata vidas ajenas livianamente. No hagamos de esto un Boca River. Acá nadie gana. Acá todos vamos a perder si no trabajamos juntos. Los invito a dejar las posturas personales de lado. Las diferencias irreconciliables. Trabajemos juntos para reducir la tasa de abortos a su mínima expresión. ¿Por qué voy a votar a favor de este proyecto? Porque los ciudadanos nos votaron para decir la verdad. Y para hacernos cargo de esa verdad. Por más difícil y dura que sea. La ilegalidad de la práctica del aborto no ha evitado que las mujeres aborten. Si queremos salvar las dos vidas, hagámonos cargo. Y trabajemos juntos en la prevención. Debemos fijar metas destinadas a reducir año tras año esta realidad que viven miles de mujeres. Implementando políticas educativas y sanitarias en cada rincón del país. Pero mientras tanto, aconsejemos, acompañemos y cuidemos a las mujeres con embarazos no deseados. Después de esta sesión, sea cual sea el resultado de la votación, les pido que sigamos con el compromiso con la causa que nos une. Y la causa que nos une a todos es a favor de la vida. Hoy en este recinto no hay partidos políticos. No hay izquierda, no hay derecha, no hay centro, no hay bloques. Hoy somos 257 diputados representando a 44 millones de argentinos. Hoy la única causa que nos une es la vida. Es la vida de cada uno de los argentinos, de los que estamos hoy y de los que vendrán. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, señora diputada.